Una de las imágenes más esperadas por el madridismo, sin duda ha sido el primer entrenamiento de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Este miércoles 7 de agosto del 2024, el francés ha hecho acto de presencia en la ciudad deportiva del Madrid y se ha puesto bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y ha convivido con sus nuevos compañeros de vestuario. Además, el nuevo 9 del Bernabéu ya supo lo que es el método Pintus, una sesión cargada de intensidad y que puso a prueba la resistencia de todos los jugadores. A Mbappé se lo vio conversando con sus compatriotas franceses y también con Jude Bellingham, quien estuvo cerca de Mbappé durante el entrenamiento. Así ha sido el primer entrenamiento de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Un día importante que marque el inicio de la nueva era de Mbappé, quien publicó en sus redes sociales una foto del entrenamiento con la descripción día 1. De esta manera, el Real Madrid termina la pretemporada y empieza su preparación para afrontar su primer encuentro oficial por competición. El próximo miércoles 14 de agosto, el Madrid enfrentará a la Atalanta por la Supercopa Europea. Este puede ser el primer título de Mbappé con el Real Madrid.